que pase guajes bienvenidos a mi canal macho las nada es que te diría de volver a hacer un vídeo y hablar a la cámara macho mucho tiempo me tienes que perdonar pero es que mira que tengo el pelo marrón o rojo tío de andar lijando mirad mirad que pintas eh mirad que pintas mira los pantalones mira mira que pintas de currele ostia vaya fondo más guapo chaval ahora que me acabo de dar cuenta seguimos currando a saco seguimos currando a saco pero a saco paco en la en la casa echando muchísimas horas y no haciendo otra cosa que currar en la casa ir a abrir comar ir al héroe volver a casa seguir currando comer dormir y volver atrás a la casa a seguir currando vamos progresando poquito a poco os voy a enseñar ahora mismo como como tenemos la casa en estos momentos la verdad que vamos bastante despacito pero ya se van viendo algunas cosas y después de este fin de semana o de al menos este fin de semana y un par de días más yo creo que ya empezamos vamos a empezar a ver cosas guapas en la casa vale me fastidia bastante el hecho de no poder salir a correr de no poder entrenar de tener que meter todo el tiempo aquí en esta casa y por ejemplo este fin de semana nos había quedado solidaria en creo que hoy había dicho que iba a ir y va a ser imposible que pueda ir y la verdad que me da mucha gracia porque aparte era solidaria pero es que no puedo hacer otra cosa que estar aquí metido al menos durante estos días hasta que podamos entrar a vivir en esta casina mira os cuento os cuento os cuento os cuento mirad paredes de la cocina y paredes del hall ves que están hechas todas una mierda la verdad este fin de semana o sea es decir sábado domingo y lunes y martes vamos a intentar es lo que queremos dejar todas las paredes con el plador y luego que ella solamente sea pintar el momento que cubramos esto que está feo feo pero es que estas paredes por aquí es que es que es que da pena verlas en horrible en momento que pongas plador ya va a cambiar muchísimo ya ya esta entrada ya va a ser otra es que va a ser totalmente diferente y luego vamos a hacer pintar y otras cosas vale cosa bastante interesante que mola es que ya tenemos premarcos en las puertas al final nos van a venir a poner las puertas mira ves por aquí ya tenemos todos los premarcos instalados de todas las habitaciones por arriba y está paulita limpiando hola y ya tenemos todos los premarcos y después y el pasillo de estas y entonces a ver a ver lo que tardan en poder las puertas espero que no tarden mucho y el caso es que pues pues todas estas habitaciones esa habitación de ahí pasillo como básicamente lo que es toda la planta de arriba pues ya está preparada para poner la tarima poner tarima pintar acabamos y se acaba la planta arriba y bueno pues luego queda pues la planta abajo eso lo que lo que digo pues poner por todas estas paredes por ahí el plador y arreglar un poco la cocina también y aquí poner suelo también el suelo también en la planta abajo electricidad todo nuevo todo cualitat todo bueno rico así que guay yo creo que al menos hasta final de año más o menos para poder entrar a vivir en la casa de mano antes de vivir en la casa y decíamos para noche buena a lo mejor en navidad el día de navidad entramos a entramos a vivir y que sea la primera noche la noche de navidad pero imposible o sea igual podemos entrar si tiramos un colchón aquí hinchado este pero que ese no es la idea tampoco así que seguramente vamos a intentar posponerlo y vamos a intentar que para final de año a lo mejor el día uno el día uno de 2017 sería interesante dormir aquí en la casa y que fuese el primer día estaría bueno eso sí eso sí que es lo voy a compartir en la casa que ya ya es otro ritmo ya es diferente ahora es en plan como spring 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 curra saco curra saco para intentar entrar lo antes posible pero si tampoco no molestar a la familia de paula y demás y una vez estemos dentro ya es un ritmo diferente ya ya oye pues si hay que pintar la pareja vamos pintando la mente pero la cosa por lo importante es entrar a vivir aquí así que nada amigos seguimos sin ponernos la visera de la trans gran canaria que la cambiamos por mascarilla para no asfixiarme y las gafinas estas hay que se metió como el ojo macho joder tomas mierda en el ojo macho que y estas gafinas en vez de las blancas mías estas que siempre llevo a las carreras a correr por ahí así que mascarilla gafas y nos vemos en el próximo vídeo próximo episodio nos vemos amigos muchas gracias por la paciencia y por estos días que no he podido subir vídeo pero nos vemos en el próximo vídeo y os cuento cómo vamos progresando joder que masfixio tiene encima se me empañan las gafas como vamos progresando con esta casuca un abrazo tres radios en el saco nos vemos amigos lija fina punto tope de todo adiós